buenos amigos que tal les saluda juancito blow pues aquí en la parte de la plaza de libertad pues esta tarde vamos a hacerle la pregunta aquí a los salvadoreños que significa ya cayó la rata así que vamos a preguntarle a las personas aquí a ver que nos puede que nos puede informar qué significa puede ser que una trampa le pusieron a una rata pues y por eso dice ya cayó la rata pero veamos qué más con qué más concepto trae esta palabra así que veamos nos aquí nuestra amiga pues nos va a indicar nos va a aplicar qué quiere decir ya cayó la rata veamos bueno ya cayó la rata es decir ya te cayó el dinero y miraba y ya cayó aquel tu amigo mira pues ya cayeron todos aquí vos hay que ponerlo las pilas porque ya cayeron la rata me entendí la rata ya cayó el dinero ya cayó el pago ya creyó el sueldo ella vino el sueldo eso me llega muchas gracias amiga muy amable gracias amigos aquí don josé nos va a explicar esta palabra qué significa ya cayó la rata veamos puede ser en efecto pues yo digo de que ya cayó la rata cuando ya han pagado las pensiones o los pagos de todos los empleados esta es mi opinión es la opinión exacto excelente me llega donde se de muchas gracias muy amable buenos amigos hoy el dulcero nos va a explicar qué significa ya cayó la rata veamos ya cayó la rata quiere decir que si ya cayó la papa pues que si ya cayó la papa que más cada vez que le pagan los empleados cada mes es porque le hace falta la papa la rata la rata la rata el vídeo y uno dice que ya cayó la rata le llana ya la rata aquí y ya voy a la rata a mí me cayó el gato pero gracias y también este joven que nos va a explicar qué significa ya cayó la rata veamos que cuando uno anda diciendo que que anda viendo si cae la rata porque anda empezando uno a rebuscarse ahí con el negocio que caen las monedas ya de acuerdo de a dólar pero algo va a caer pero cuando uno ya dice que ya cayó la rata porque ya está la plata eso ya están ya están los dolaritos ya ya cayó la rata excelente gracias amigos muy amable amigo daniel nos va a explicar qué significa ya cayó la rata veamos ya cayó la lana ya cayó la lana ya cayó la rata que significa ya cayó la lana que ya cayó la lana que ya cayó la rata significa que ya la cayó la lana es la mensualidad verdad es eso ya cayó la rata excelente gracias amigos muy amable gracias no amigos ahí dando va a explicar con una sonrisa que tiene tan elegante qué significa ya cayó la rata veamos pues la palabra que significa ya cayó la rata es ya cayó el mono verdad eso significa también hay otros que pueda hacer que también sea ya cayó la rata en su ratonera así que bendiciones para todos y que sigan pues apoyando a juancito blog verdad en su canal verdad siganle dando like y sigan apoyándolo con las preguntas que él hace bendiciones para todos mi amor gracias gracias